títulos noticiero 2 con noticias locales propias nacionales del exterior de la cadena 3 de argentina de las distintas agencias noticiosas del servicio informativo de canal 2 de anfunés cronos sin bigote macri y esquiareti presentaron en córdoba el nuevo modelo de fiat el cronos un mediano que pretende revolucionar el mercado el acto se realizó en la planta industrial de ferreira que posee el grupo fiat en la argentina macri destacó el crecimiento del país sostuvo que seguirá en ese camino sin patoterismos y comportamientos mafiosos cristiano ratazzi presidente de fiat sostuvo que es importante que la industria automotriz sea una plataforma exportadora para que haya trabajo y que vaya a todo el mundo el trabajo de los técnicos argentinos domingo movidito el próximo domingo en el balneario luis civilotti se realizará un evento juvenil con la participación de varias bandas de música locales donde se destaca atr una reciente formación musical de 16 integrantes que harán de las delicias de todo el público presente cabrito con sal está todo dispuesto para este sábado el comienzo de la 39ª edición del festival en san josé de las salinas la fiesta se desarrollará desde la hora 21 a 30 actuarán entre otros saceros muy pacha y las voces del boquerón el espectáculo folclórico se complementará con el tango la fiesta es organizada por la municipalidad de san josé de las salinas volcaron y volaron los útiles en la víspera se produjo un saqueo de un camión que volcó en la avenida de circunvalación y variante juárez el man de la ruta 9 norte el conductor del camión dijo que un auto lo encerró los vecinos del lugar llevaron adelante un saqueo de la carga que consistía en útiles escolares verano la provincia recibió un 5,5 por ciento más de turistas que el año pasado así lo sostuvo el presidente de la agencia córdoba turismo julio bañuelos el dato corresponde al mes de enero en total visitaron la provincia 3 millones 305 mil turistas sin tarifa el ministro de transporte de la nación guillermo dietrich señaló que no hay posibilidad de que el ministerio de transporte exija una tarifa única para todo el país es inviable sostuvo agregó además que por favor los camioneros que protestan en todo el país se vayan de las rutas el anuncio no fue bien recibido por los distintos piquetes de transportistas que continúan con las protestas en distintas rutas del país accidente quilino tras el accidente motociclístico protagonizado por dos hermanos en quilino fabricio se encuentra en coma inducido ayer se le practicó una intervención quirúrgica en la cabeza además de una tracheotomía y una broncofioscopia se debe aguardar 72 horas para ver su evolución está internado en el sanatorio parque de córdoba capital en tanto su hermano lautaro se recupera favorablemente en el hospital italiano informaron sus familiares nada de tarasca en la víspera se realizó una reunión entre los proveedores de la empresa subcontratista de la obra de red de gasoductos troncales el representante de la empresa setengue había prometido abonar ayer no lo hizo y esto generó la ira de las personas que se sienten estafadas hoy se reunirán con electro ingeniería no se descarta un corte de ruta y protestas en organismos provinciales en la capital cordobesa títulos noticiero 2